Y hace tiempo que cruzamos nuestras vidas en temblor, Diversión, un nuevo fin de semana contra el viento, Y esos días en que juntos esperamos nuestros retos, Y una vez caminábamos hasta el fin de los tiempos, Y hace tiempo que empezamos a entregar nuestros deseos, Y no sé si conviene que lo cuente sin quererlo, Y esos días en que juntos gobernábamos el cielo, Alguna vez se mezclaban el alcohol y algunos besos, Y hace tiempo que la tierra se tiraba para vernos, Cuando el uno sigue y el otro era un infierno, El futuro y el pasado lo menos, Todo eso y algo más que solo hace tiempo. ¡Gracias!